¡Suscríbete al canal! 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 No se puede uno enamorar de un candidato. Uno no puede más que verlo con una verdadera lupa. De esa forma no nos van a engañar. Y sobre todo, no nos vamos a convertir en lo que más hemos señalado. Esa es la forma. Eso es lo correcto. Eso es lo que se espera de un crecimiento por parte de la ciudadanía, al menos del lado de la votación. Después de todo, estamos así por la falta de coherencia y también por la falta de madurez del votante, es decir, ustedes en este caso, de ignorancia y también ese enamoramiento que tienen por uno que otro candidato. Eso los ha conllevado al ala correísta que no quiera ver la verdad. Ahora tenemos otro grupo, el grupo de los Shakiras de Villavicencio. Villavicencio Lover, aquellos que no quieren ver la verdad, se tapan los ojos y se parece al correísmo. Dos alas diferentes, el correísmo y el anticorreísmo. El correísmo está al frente Rafael Correa y en el anticorreísmo está al frente Fernando Villavicencio. Los dos mantienen la misma estructura desde abajo en redes sociales con sus troll center y luego van avanzando a una cuesta en escena que los ciudadanos han creído como honesta de ambos lados. Los dos lados son sumamente peligrosos porque ante el amor desmesurado de estos líderes, pues se han vuelto chaquiras, se han vuelto ciegos, sordos y mudos. Así estamos y en la peor época del país. Los ciudadanos no ayudan porque siguen queriendo estar en su ignorancia. El populismo y la falta de capacidad de liderazgo los ha conllevado a caer en los brazos de cualquiera. Ahora sí, los ciudadanos prostitutos, correístas y anticorreístas todos van por el mismo camino. La ignorancia se ha apoderado fuertemente de los ciudadanos que ya no saben ni qué creer. Pena y lástima es lo que da mi pueblo. Vamos a comenzar con el periodismo del día de hoy, fresco y chispeante como todos los días desde esta tribuna. Así que señores, gracias por su apoyo. No te olvides que tenemos un nuevo canal, La Voz del Ecuador. Suscríbete y comparte cada uno de nuestro material y periodismo. Vámenos de una a lo que hemos venido. Recordemos que tenemos dos partes. Esta es la primera parte. La segunda parte es aún más candente con unos audios súper pepas que les tengo que mostrar. Sí, al parecer el director de gente buena comienza a amedrentar, diría yo, o acaso a decir, a exigir a los candidatos asambleístas que necesita que le pongan 10 vehículos cada uno para recibir a Villavicencio. De esta forma, la magnitud del meeting sería aún más grande. La exigencia es lo que llama la atención en esos audios que hoy revelaremos. Cada uno de nuestro periodismo contribuye a abrir los ojos de nuestro pueblo. Eso es a lo que hemos venido y continuamos, aunque a muchos, de ambos lados. La ignorancia ha acaparado todo. Comencemos. Catalina Salazar Sedeño. Bueno, pues, ella es la flamante candidata asambleísta por el Distrito 2. Gente buena. Y Fernando Villavicencio, junto con María Paula Romo, aceptaron esta candidatura. Una muchacha, una mujer, que bueno, pues, se la ve muy bien, ¿no? Seguramente tiene un buen currículo y todo lo demás. Aquí la vemos a ella. Ella es la candidata por Construye para Fernando Villavicencio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con ella? Aquí vemos también a Catalina Salazar con Chamba, el candidato que está impugnado y que el día viernes les traje la historia completa de quién es ese pájaro de alto vuelo. Bueno, pues, cuando tú googleas y comienzas a saber quién es Catalina Salazar Sedeño, pues, te das cuenta que está unido al correísmo morenismo de sangre, familia, alma y corazón. Toda la familia a la que pertenece Catalina es correísta porque ha vivido del correísmo y del morenismo por años de años y de años. Por supuesto, aquí está. Lo que ustedes estaban viendo en pantalla era un periodismo de la historia en donde llamaban diezmera a Guadalupe Salazar. Justamente hablamos de la madre y luego de la hija de Guadalupe y ellas eran acusadas en aquel momento de esto. Al parecer, el esposo de Guadalupe era parte del distrito ocho en salud. Y por ahí, al parecer, eran donde habían estos periodismos que salían a la luz y que el mismo Fernando Villavicencio también había tuiteado en sus redes sociales en el 2020. Es decir, que él conoce con gran magnitud y aplomo toda la investigación del caso de la familia Salazar Sedeño. Gracias a todos ustedes por venir esta noche. Regálanos el like y suscríbete donde las papas queman de verdad la voz del Ecuador y la voz del pueblo dando guerra y dando periodismo que no deja cabeza de corrupto. Ustedes tienen la opción por quién votar. Ustedes son quienes deciden el voto. Ustedes deciden y necesitan conocer la verdad. Conocer la verdad no los limita, los hace libre. Aquel que niegue la verdad se convierte en lo mismo que ha señalado y ha odiado quiere ser lo mismo que tú señalas. Te has convertido en lo mismo que tienen ese amor desmesurado, ciego y chaquiresco que tienen por Rafael Correa. Ahora los ciudadanos se volcan a Fernando Villavicencio a convertirse en lo mismo. Han perdido la cordura y el razonamiento también. Parte del periodismo pues señala y va directamente a los mismos tentáculos. Porque justamente fue Fernando Villavicencio quien señaló a María Paula Romo y la había puesto como corrupta. Pero tuvo que utilizar la mano que él llamó alguna vez corrupta para poder formar su movimiento político y desde esa base salir. No había más, entonces, como no había más, cojo lo que puedo. Eso es prácticamente decir que lo que el correísmo hace está bien. Entonces, dando, dando, ¿verdad? Así es o no es. ¿Por qué para él sí y por qué para el de acá no? Bueno, es contradictorio. Como les iba diciendo, esto había salido en el periodismo de la historia y hablaba de una red. Este era un periodismo que me acuerdo en ese caso se llamaba el gran reparto de los hospitales de María Paula Romo. De eso la acusaban y de eso eran las escuchas con Daniel Mendoza, que al fin y al cabo está preso. La justicia no fue detrás de María Paula Romo, pero ahora al parecer quiere volver a formar el mismo equipo correísta y morenista con lo que se ha cubierto toda la vida. Y justamente la familia Salazar Sedeño ha sido acusada hace unos años atrás de esa estructura. Ojo, y un momento también, porque sé que vienen detrás de mí. Ya suenan pajaritos, ¿verdad? No les gusta que le saquemos la verdad. No les gusta que le contemos al pueblo los trapos sucios que ningún periodismo sacará. Porque todos tienen un candidato favorito y también las preventas que seguramente les traerá ese candidato. En esta rama, el periodismo, hablamos de publicidad que es cusqui cusqui verdecito dólarito y con eso seguir creciendo y que siga este modus operandi de dando, dando, pajarito volando. Gracias a todos ustedes por venir esta noche, regálanos el like y nosotros no dejamos cabeza de corrupto. Nuestra obligación es darte herramientas y luz para que tomes decisiones. Tómalas o descártalas, pero ya sabes, aquí hay luz. Y aunque te pongas bravo y no te gusta, mi obligación es darte lo que necesitas. Escúpelo si no te gusta, pero yo vendré más veces a darte lo que necesitas. Continuemos. Y bueno, entonces, todo queda así. Catalina Salazar Sedeño es familiar de Rommel Sedeño, Salazar Sedeño. Y al parecer son hermanos. La otra hermana, la que vieron en el pouso anterior, madre e hija, pues es justamente la única hermana que le faltaba para estar en política. Y ahora la ponen como candidato de Villavicencio. Este señor está ayudando y haciendo y construyendo la carrera política de su hermana. Justamente este correísta, el correísta más correísta de todos los correístas, Rommel Salazar. Esta es la foto, la foto con Guadalupe Salazar, exasambleísta, dos veces por el correísmo y luego con la lista 35. Porque lo que hizo Rommel Salazar fue salirse y continuar con el morenazo. Él se cambia de camiseta y dejó al machi por el morenazo. Y continuó con su carrera política que nadie la podía parar. No importa con qué camiseta te pongas, total, todo es conveniente a la hora de hacer política. Él es ahora quien está detrás justamente de Catalina Salazar Sedeño, su hermana. Y manejándole, por supuesto, la carrera y además la candidatura a la asamblea. Quien creyera que al Gavilán Anticorrupción se le pasan por sus ojos correístas y morenistas también. Esta es la información candente que no deja cabeza de corrupto. Pero quién era o quién es Rommel Salazar Sedeño no puede ser más correísta y morenista porque ha vivido todos sus años, de años y de años, pegado a la función pública gracias a ellos. Y ganando un sueldazo y siendo, sí, siendo, gracias a producción, siendo un personaje público en diferentes instituciones públicas dándole poder. Justamente, Rommel Salazar Sedeño es uno de los alfiles del nuevo Alianza País en aquella época cuando dejó votado al correísmo. Se convirtió en director provincial de ese movimiento tras el rompimiento en el movimiento oficialista entre correístas y, por supuesto, morenistas. Entonces, Rommel Salazar decidió salir con la lista 35 con Moreno. Y es decir, que se quedó apoyando a María Paula Romo y continuaron ahí. Pero María Paula Romo es también correísta de alma y de corazón porque aquí hay muchas cosas que hay que atar. Y ahí está. Luego se fue y se vendió por allá. Y realmente no se sabe. Él fue elegido director definitivo de justamente la lista 35 el 5 de mayo del 2018. Y fue una renovación de dirigencia en donde él quedó. Por otro lado, aquí fue donde él quiso ser concejal por el Distrito 2. Ahí lo ven. Justamente en el que está su hermana. ¿Por qué? Porque ese distrito ya está camellado. Entonces, como él ya se conoce las zonas populares de la parroquia Tarki en el norte de la ciudad, pero él, a pesar de que salió de candidato de una de las fuerzas grandes como es el correísmo y peor en aquella época, igual perdió. Lo que le ha quedado es el conocimiento de las bases. Y eso es con lo que está trabajando justamente con Catalina Salazar Sedeño, su hermana. La lleva de la mano, la apoya, la sube, la baja y, por supuesto, le ofrece lo único que tiene. Más bases correístas. Al Gavilán Anticorrupción se le pasan los ratones correístas y morenistas en su cara, puesto por María Paula Romo. Gracias por venir esta noche. Regálanos el like y suscríbete donde las papas queman de verdadita. Aquí te damos la plena. Aquí es en donde sacudimos y no dejamos cabeza de corrupto. Gracias por su apoyo. Recuerda que tienes dos partes. Y este es el principio de una investigación que vamos detrás de todos los candidatos. Espera el especial que también tenemos de Otto Sondelkollner, en donde sus candidatos también los vamos a hurgar y revelaremos de qué pata cogea. Porque, según yo, por allí huele a correísmo, al igual que en el mismo movimiento de Villavicencio. Se los dije desde el día uno. Todos los tentáculos llevan al correísmo. Bueno, mientras que esto sucedía, Rommel y Rommel Salazar lo veía que se iba moviendo y siempre estuvo detrás de María Paula Romo, apoyándola en sus redes sociales, en el 2021, en el 2022, retuiteando, apoyándola siempre, siempre, absolutamente siempre, y también en el movimiento Construye. Ahí están sus posts y cómo siempre alentaba el movimiento y era parte también en redes sociales de apoyarlo. Ya para el 2 de febrero, vi un movimiento nuevamente en el 2023 de Rommel Salazar Sedeño, justamente dándole retuit a Movimiento Construye, lista 25. Él es quien está apoyando a su hermana que ahora es candidata de Villavicencio por el Distrito 2. Esa familia de sangre correísta que ha vivido de todas las esferas correístas y morenistas y que tienen, por supuesto, agradecimiento al correísmo y al morenismo. ¿De qué crees tú que van a cojear justamente ellos cuando entre de asambleísta esta muchacha? Bueno, sí, y es que Rommel es realmente alguien que conmulga con todos. Ahí lo vemos, miren ustedes con estas figuras políticas. Qué terrible, ¿verdad? Es que todos están pegados. Ahí vemos a Gustavo Larrea, director nacional de Democracia, sí, Jairala por el Movimiento 1, y ahí lo vemos luciendo la 35 de aquel entonces. Lo que más me llama la atención en todo esto que hoy estamos revelando para todos ustedes es que es una historia que Fernando Villavicencio la conoce, pero tuvo que tomarla. Pobre Villavicencio que tuvo que tomar la mano de María Paula Romo. Pobre Villavicencio que tuvo que inclinar la cabeza y decir, vamos, porque ante la lucha contra la corrupción no importa de qué modo llegue, lo importante es llegar. Eso es mierda y eso es basura. La lucha anticorrupción, quien la sigue no puede embarrarse con corruptos ni con quien han estado comulgando con Moreno que hoy es señalado por tanto. Entonces, por ahí empezamos sucio y empezamos mal. Pero qué importa, dicen los nuevos adeptos de Villavicencio Lover, tan chaquiras como los mismos que siguen y que han llamado ovejunos, sanducheros y demás. Es que de todo da la viña del señor. Gracias por su apoyo constante. Regálanos el like, suscríbete donde las papas queman de verdad. Y eso es aquí, donde no tenemos compasión por nadie. Y así debe de ser el periodismo, sin emoción, sin alegrarnos ni tampoco sufrir. Somos quienes emitimos las noticias y nuestro rostro debe de ser sin emoción. Pero eso sí, doliéndonos el corazón porque el pueblo vuelve a equivocarse. Y ahora tenemos el otro lado, el lado anticorreísta, que ha caído en lo mismo que ha señalado. Qué pena y qué lástima. Continuemos porque todos esos tentáculos están sobre la candidata. Sin embargo, lo que me llama la atención es que justamente Fernando Villavicencio, el 11 de mayo del 2020, publicó lo que sigue y que ustedes están viendo en pantalla. La asambleísta Guadalupe Salazar, ella es la hermana de Rommel Salazar, es toda una familia, su madre también es correísta a morir. Hermana de Rommel Salazar, impone autoridad y otras dotes en el hospital de Monte Sinaí. ¿Qué son esas dotes que no quisiste revelar, Villavicencio? ¿Qué son esas dotes que no quisiste revelar por miedo? Porque esa sí es gente pesada, porque esa sí es gente peligrosa, la de Monte Sinaí, y por eso te quedaste callado. Pero ahí dijiste, otras dotes. Tú y yo sabemos de qué dotes hablamos. Porque nada es oculto acá en Guayaquil. Y te recuerdo, y a todos les recuerdo, que yo vivo en Guayaquil. Y tengo muchísimos informantes en todos lados. Todos quieren venir a la voz del pueblo. Todos quieren dejarme mensajes e investigaciones e hilos que yo sigo. Entonces, esos dotes que dice Villavicencio, sabes muy bien de qué hablas. Y yo también lo sé. Pero si tú no te atreviste a revelar, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si tú no quisiste ponerte en peligro, ¿por qué lo voy a hacer yo? Que ahí quede, ¿verdad? Pero es obvio que lo sabes. Sabes de qué pata cojean, ¿verdad? Y así le das chance a la familia Salazar. No importa, ¿verdad? Los medios justifican todo. Absolutamente todo. ¿Qué dicen ustedes, suscriptores? Así es como debe de ser. No importa. Suma. Suma justamente la lucha anticorreísta poniendo correístas. Gracias a todos ustedes por venir. Y gracias por compartir. Nosotros no dejamos cabeza de corruptos suelta. Y bueno, fuera de todo, esto es lo que pude encontrar luego de hacer búsquedas. Y es a esto, me imagino, a lo que se refería y que no tuvo valor Villavicencio para terminar de revelar. Esto es lo que había en redes. Yo no estoy diciendo que eso sea verdad. Pero esto sonó y sonó fuertemente acá en Guayaquil. Y al parecer, el Gavilán Anticorrupción también lo decía. Y no solamente ellos, sino que también la historia. Recordemos que aquí se los puse. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué Villavicencio pone a esa candidata? O también debemos de escoger la misma frase de Correa. Él no sabe nada. Él no elige. Él no sabe. Él no sabe que esta correísta está ahí. Él no sabe. Al Gavilán Anticorrupción no sabe. Por favor, allá los chaquilas. Y bueno, por supuesto, lo más preocupante de todo esto para terminar con esta primera parte y luego oír a los audios escandalosos de cómo someten a los candidatos a la Asamblea exigiéndoles 10 vehículos a cada uno, incluyendo los suplentes. Es sorprendente ver el nivel de exigencias de este director para recibir seguramente a Fernando Villavicencio acá en Guayaquil. Y es justamente a eso a lo que voy a venir. A esta segunda parte de seguir hablando de los dirigentes. Y hay más detalles y más rienda suelta que usted tiene que saber. Le vuelvo a explicar y se lo vuelvo a poner en condumio y en pedacitos para que abra la boca y pueda entender. Nuestra intención es brindarle a usted herramientas para que decida por quién votar. Pero la voz del pueblo no lo acompaña a votar, ¿verdad? Tampoco le toma la mano, ¿verdad? Tampoco puede decidir, ¿verdad? Tampoco está en ese momento del domingo en donde usted vota, ¿verdad? Entonces, tómelo el periodismo, deséchelo o utilícelo a la hora de dar la votación. Pero no nos venga a decir que callemos y no revelemos. Eso también es un acto corrupto por parte de ustedes. Gracias por venir esta noche. Regálanos el pulgar para arriba y educando al pueblo que quiere seguir siendo Shakira. Ahora existe otro bando del cual ha nacido aquí y lo voy a nombrar y seguirán dentro de nuestro periodismo. El otro bando son los Villavicencio Lover, tan Shakiras como los Ovejunos y Sanducheros. Gracias por venir el día de hoy y gracias por su apoyo. La noticia es aún más escandalosa porque si creían que Villavicencio y construye le abría la puerta al correísmo, bueno, pues también hay más reciclados porque la gente buena no tiene gente nueva, sino gente vieja y viciada. Miren ustedes lo que compartió Romel Salazar. Un joven milagreño al servicio del país construye. La patria te necesita. Hoy inicia el camino hacia la construcción de ese Ecuador. ¿Quién es candidato que se llama Francisco Ceballos? ¿Quién será Francisco Ceballos? Pensemos. Francisco Ceballos. Sí, es el mismo, el mismo bailarín. El hijo de José Francisco Ceballos. El arquero de Guayaquil, que estuvo en competencia con su hijo para ambos correr por la lid de la Alcaldía de Milagro. Ese bailarín que fue candidato del morenismo, ese también está ahí. Bueno, toda la información se las voy a traer en el siguiente bloque, con una segunda parte al rojo vivo y sin censura. Ahora, escucharás como el director solicita, por decir una palabra, exige 10 vehículos a cada uno de los asambleístas, incluyendo a los suplentes, para recibir obligatoriamente a Villavicencio en Guayaquil. ¿Para qué? Para que se vea buena gente, más gente y más gente. Es que esa es la obligación del dirigente. Y ya conocemos con qué dirigentes se ha metido Villavicencio. Gracias a todos ustedes por compartir y apóyanos ahora mismo. ¿Quieres seguirnos apoyando? Saca la tarjeta de débito y la decreto. Haz activar el superchat y la supercalmonía porque el apoyo viene desde un dolarito. Todos lo pueden hacer ya no o ahora mismo cuando se acabe este en vivo. Gracias por tu apoyo constante y no te pierdas la segunda parte. Yo soy Karen Linda, la valiente. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!